Esta es mi patria, esta es mi verdad, la Argentina es mi realidad, una parte de la vida te voy a contar, aunque seguro que a vos mi cine te pasa igual, acá muchos salen a laburar, para su familia poderla ayudar, otros salen a rastrear, y a cualquiera con eso lo van a remaltratar, muy pocos salen a robar de lo que es postar, es así de crudo como verás, los políticos son los que llorean de verdad, de eso creo que ya dudas no tendrás, medio de comunicación de ellos no hay que mirar, ni tampoco hay que escuchar, los quisiera cruzar, y de preguntas y respuestas siempre los voy a llenar, ir hasta el fondo, y mucho más, la salida hay que encontrar, en algún lugar tiene que estar, igualdad y libertad, mi país se tiene que respetar, me diré zona rosada, y mucho más, si no nos juntamos y a derrocar, de la gorra y un tapón y si da ni hablar, son los que te tendrían que ayudar, y son los que te van a traicionar, y a cagar, y también te van a coimear, igual como todos no son igual, algunos no laburan para el mal, esta es mi patria, esta es mi verdad, la argentina es mi realidad, una parte de la vida te voy a contar, aunque seguro que a vos vecines te pasa igual, acá muchos salen a laburar, para su familia poderla ayudar, otros salen a rastrear, y a cualquiera con eso lo van a revertubear, muy poco salen a robar lo que es postar, es así de crudo como verás, los políticos son los que llorean de verdad, de eso creo que ya dudas no tendrá, medios de comunicación de ellos ni mirar, ni tampoco hay que escuchar, los quisiera cruzar, y de preguntas y respuestas siempre los voy a llenar, ir hasta el fondo y mucho más, la salida hay que encontrar, en algún lugar tiene que estar, igualdad y libertad en un país se tiene que respetar, pedir eso en la rosada y mucho más, no nos juntamos y a derrocar, de la gorra ayuda policía ni hablar, son los que te tendrían que ayudar y son los que te van a traicionar, y a cagar, y también te van a coinear, igual como todos no son igual, algunos no laburan para el mal, ni tan mal, nunca te va a rapear lo que hay, de acá y de allá nada se podrá escapar, si a la vista de todos, todo está, de la amistad que te puedo contar, a veces figuran otras no están, de mis mujeres nunca voy a hablar, mucho menos de la de los demás, solo les pido adiós desde la localidad de mi huerta, que bendiga a mis hijos ya, y que no despierten con esto nunca más, el cortijo siempre pillo está, calla y aprende de papá, shh, pa' los demás. Gracias. 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 Gracias.